aquí al lado tengo un cactus un cactus que está gastado que seguramente está muy cerca de la descomposición y es un cactus que en realidad cuando la gente va corriendo por el monte no tiene ningún problema en pasar corriendo por encima y pisarlo no tiene ningún problema en sabes incluso si pisarlo bien porque es que realmente es un cactus y hay demasiados captos y tampoco es tan valioso un cactus y lo piensas tampoco es tan valioso sin embargo una flor además una flor que es una edición limitada que no la encuentras en cualquier lugar la gente se lo piensa dos veces antes de poner el pie encima bueno tú que prefieres ser si te dan la opción vale y hablando de personas prefieres ser la flor prefieres sentir que tú por dentro eres un diamante o prefieres sentir que eres el cactus porque tu vida tu futuro y tu realidad dentro de las interacciones sociales y en tus relaciones va a ser completamente distinto porque la gente te trata en función de cómo tú esperas que te traten qué pasaría si ahora mismo te dan la posibilidad de quedar con una persona a la que tú tienes muchísimo respeto y mucha admiración quizás es un artista famoso quizás es un actor de cine al que tú admiras un montón quizás es un deportista de élite al que tú le tienes un respeto y una admiración tremenda y te dan la posibilidad ahora mismo de tomarte un café con él si te encuentras a roger federer y te tomas un café con él tú crees que en cierta medida actuarías de una forma desconsiderada y respetuosa y que no cuidarías los pequeños detalles o por el contrario incluso teniendo un mal día te encargarías de mostrar tu mejor cara incluso teniendo un mal día te esforzarías por ser tu mejor versión delante de roger federer cuando hablamos del respeto y del cariño no crees que debería ser algo que debería estar en todas nuestras relaciones en nuestras amistades en tus amigos porque tú lo has pensado bien tus amigos realmente te valoran te tratan bien te tratan con cariño cuidan los pequeños detalles son relaciones win-win donde ellos ganan y tú ganas o por el contrario son relaciones win-lust donde alguien pierde y otros ganan son relaciones donde hay uno que en cierta medida es más explotado que otro tus relaciones afectivas cuando quedas con chicas tienes relaciones win-win donde la chica se beneficia de estar contigo y tú te contrario ella se beneficia pero tú en realidad sales perjudicado porque en el fondo en todo momento no eres capaz de establecer límites porque en el fondo estás adoptando la actitud de que eres un cactus que puede ser pisado pisado por cualquier persona si una chica ve que te deja de contestar los mensajes y tú sigues enviando mensajes y sigues enviando mensajes tú crees que te va a tener más respeto tú crees que ella va a pensar que eres una flor o que eres el cactus porque esto se da en todo cuando tú persigues la atención de personas que no estás en caso o que no te valoran estás comportándote como el cactus luego no te quejes luego no te quejes y recibes el trato de ser un cactus porque tú mismo has decidido ser un cactus consciente o inconscientemente tomar la decisión en el día de hoy de ser la flor y actuar congruentemente el resto de tu vida cada día teniendo la sensación de que tú eres la flor el cambio que vas a tener en tu autoestima y el cambio que vas a tener en tus niveles de confianza los próximos años va a ser completamente distinto porque ya te digo que te puedes pasar muchos años mirándote al espejo cada día tratando de hacer afirmaciones delante del espejo diciendo que eres increíble y eres alguien maravilloso pero en realidad lo increíble que eres lo vas a demostrar en tu forma de comportarte cuando estás con otras personas en tus estándares cuáles son tus estándares asumes que la gente te debería tratar bien y la gente debería de esforzarse por ser su mejor versión cuando están contigo o por el contrario das por hecho que como eres poca cosa ellos no deberían de poner su mejor cara porque hay un rango de comportamiento y reflexiona lo seguramente hay personas que inconscientemente tú no respetas y pasas por encima pasas por encima y tú mismo tú mismo y te podría decir yo porque es que yo lo he hecho también no me salvo es decir la oscuridad también está dentro de todo el mundo no entonces en este caso pues yo hay momentos con personas que yo he pasado por encima como si fueran un cactus y con otras personas es que bajo ningún concepto se me ha pasado por la cabeza tratarlas como un cactus y siempre las he tratado como si fuera una flor y he tenido mucho cuidado y he tenido muchos detalles y ha sido muy respetuoso y he estado pensando cómo hacer para que de verdad se sientan bien y con otras personas al contrario es que me lo he pasado por el forro literalmente y he dicho es un cactus y ya está entonces conclusión final que elija ser un cactus o una flor cuáles son tus estándares si te ha gustado el vídeo de hoy simplemente dale me gusta compártelo para apoyar el canal y espero verte pronto gracias por estar ahí chao voy a estar impartiendo nuevamente el abs de la seducción taller online tres días de duración más de seis horas de contenido y precisamente es un taller que está estructurado con una idea bastante sencilla y es qué consejos me hubiera gustado recibir a mí cuando me estaba iniciando en este mundillo comparación con lo de antes y que y que puedes ponerte o puedes estar donde quieras estar si puedes tener el puede llegar al nivel que quieras llegar si te lo curra cuando tenía muchísimo miedo al hecho de acercarme a hablar con mujeres en mi día a día cuando no sabía qué decirles cuando no sabía ni siquiera cómo mantener una buena conversación cómo crear atracción perdona una pregunta sabes cómo llegar a la salida i can't speak in english yeah you know how can go to the excite of the park i think over there is one to eat a gelato a gelato where we have gelato we have gelato there we can go there a little bit i don't have you know so much time bad bad yeah realmente estaba perdido esa es la verdad me hubiera gustado tener un guía que me hubieran dado una estructura paso a paso que hacer cuando conozco una chica que hacer en el juego por texto que hacer cuando consigues una cita me hubiera gustado que me hubieran hablado de todo eso y en seis horas me da tiempo de profundizar una auténtica barbaridad con incluso muchos detalles que habitualmente no suelo compartir en youtube por una cuestión de que igual quizás sería pues no del todo políticamente correcto nice to meet you yeah you know just one second i want to give you just one just one voy a compartir contigo un bonus exclusivo en el que precisamente te hablo de los 10 libros de desarrollo personal que más me han transformado a un nivel interno y que me han ayudado muchísimo a mejorar mi relación con las mujeres así que nada en la descripción de este vídeo tienes el enlace para ver toda la información y nada nos vemos pronto chao